Laudes, miércoles de la tercera semana de cuaresma, semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno, cuando vuelto hacia ti de mi pecado, iba pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado. Cuando, pobre, volvíme a ti humillado, me ofrecí como inmundo por Diosero. Cuando, temiendo tu mirar severo, bajé los ojos, me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados y ahogarse entre tus lágrimas divinas la triste confesión de mis pecados. Llenose el alma en luces matutinas y, viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atentan contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí, da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos, escuchad lo que he hecho, los cercanos, reconoced mi fuerza, temen en Sion los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. Ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, pictoread, tocad, tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Del Libro del Deuteronomio El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad, por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había dicho a vuestros padres. Os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón. Rey de Egipto, así conocerás que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó, Tienda del Encuentro. El que deseaba visitar al Señor, salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Entonces Moisés exclamó, Muéstrame tu gloria. Y él le respondió, Yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor, pues yo me compadezco de quien quiero y concedo mi favor a quien quiero. Y añadió, Pero mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida. Luego dijo el Señor, Aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la milésima generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra. Y le dijo, Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura serviz, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, Moisés se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Moisés ponía un velo sobre su rostro para que no se fijasen los hijos de Israel en su resplandor. Más todos nosotros, reflejando como en un espejo en nuestro rostro descubierto la gloria del Señor, nos vamos transformando en su propia imagen hacia una gloria cada vez mayor por la acción del Señor, que es Espíritu. Hasta el día de hoy persiste un velo tendido sobre sus corazones. Más todos nosotros, reflejando como en un espejo en nuestro rostro descubierto la gloria del Señor, nos vamos transformando en su propia imagen hacia una gloria cada vez mayor por la acción del Señor, que es Espíritu. Del libro de San Teófilo de Antioquía Obispo A Autólico Si tú me dices, muéstrame a tu Dios, yo te responderé, muéstrame primero que tal sea tu persona, y entonces te mostraré a mi Dios, muéstrame primero si los ojos de tu mente ven, si los oídos de tu corazón oyen, del mismo modo, en efecto, que los que gozan de la visión corporal, que perciben lo que sucede aquí en la tierra, y examinan las cosas opuestas entre sí, como son la luz y las tinieblas, lo blanco y lo negro, lo deforme y lo hermoso, lo proporcionado y lo que no lo es, lo mesurado y lo desmesurado, lo que rebasa sus límites y lo que es incompleto, y lo mismo podemos decir con respecto a lo que es objeto de audición, los sonidos agudos, graves, agradables, así también acontece con los oídos del corazón, y los ojos de la mente, con respecto a la visión de Dios, efectivamente, Dios se deja ver de los que son capaces de verlo, porque tienen abiertos los ojos de la mente, porque todos tienen ojos, pero algunos los tienen bañados en tinieblas, y no pueden ver la luz del sol, y no porque los ciegos no la vean, deja por eso de brillar la luz solar, sino porque ha de atribuirse esta oscuridad a su defecto de visión, así tú tienes los ojos entenebrecidos por tus pecados y malas acciones, el alma del hombre debe ser nítida como un espejo reluciente, cuando en un espejo hay herrumbre, no puede el hombre contemplar en él su rostro, del mismo modo, cuando hay pecado en el hombre, no puede este ver a Dios, pero, si quieres, puedes sanar, confíate al médico, y él punzará los ojos de tu mente y de tu corazón, ¿quién es este médico? Dios, que por su palabra y su sabiduría, creó todas las cosas, ya que, como dice el Salmo, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, eminente es su sabiduría, con ella fundó Dios la tierra, con su inteligencia consolidó los cielos, con su ciencia brotaron los abismos, y las nubes destilaron rocío, si eres capaz, oh hombre, de entender todo esto, y procuras servir de un modo puro, santo y piadoso, podrás ver a Dios, pero es condición previa, que haya en tu corazón la fe y el temor de Dios, para llegar a entender estas cosas, cuando te hayas despojado, de tu condición mortal, y hayas revestido la inmortalidad, entonces, estarás en disposición de ver a Dios, porque Dios resucitará tu cuerpo, haciéndolo inmortal como el alma, y entonces, hecho tú inmortal, podrás contemplar al que es inmortal, si ahora crees en él, del libro de San Teófilo de Antioquía, Obispo Aautólico, ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación, acreditémonos ante Dios, por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestros ayunos, por nuestra sed de ser justos, acreditémonos siempre en todo, como verdaderos servidores de Dios, por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestros ayunos, por nuestra sed de ser justos. Del Santo Evangelio según San Mateo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una y o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos, en cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud, dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud, dice el Señor. Bendigamos al Autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y digámosle, Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, Tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, Renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente de Ti en la Nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo, que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu, y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia, y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo, líbranos del mal, y presérvanos de la fascinación de la vanidad, que oscurece la mente y oculta el bien. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo, En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Concédenos, Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, nos entreguemos completamente a ti por una santa moderación en el uso de las cosas terrenales, y que perseveremos fraternalmente unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.